Fuimos a Nueva York y le preparamos una serie con Andrea Mesa. Hoy nos habla de lo que ha significado ser la reina más corta de este certamen y cómo lidió con sus inseguridades para poder ganar el Miss Universo. Quedan días para entregar corona. ¿Cómo te sientes? No sé, es complicado porque es una mezcla de emociones. Estoy muy feliz por todo lo que he estado haciendo. He estado súper ocupada, eso es lo que yo esperaba de ser Miss Universo. Me hubiera encantado tener más tiempo, pero yo sabía desde un principio que todas en la competencia sabíamos que así iba a ser. Entonces es lo que me da como tranquilidad de decir, independientemente de quién hubiera ganado, así hubiera sido la situación y al menos ya tuve la oportunidad de vivirla. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser Miss Universo? Cuando estás aquí en Nueva York, porque es la base para ser Miss Universo, estás viviendo aquí en la ciudad, es estar lejos de todo. Obviamente yo estoy acostumbrada a cambios, me encanta viajar, me encanta moverme, vivir en hoteles, en aviones, me fascina. Sin embargo, cuando tienes algún momento de debilidad, que te sientes triste, te sientes solo, alguna complicación en tu trabajo y no tienes a nadie aquí, ningún amigo, ningún familiar, eso creo que es una de las partes más complicadas. Y las redes sociales, la gente y sus comentarios. Si bien tengo años de practicar y de aprender a ignorar a la gente que comenta sobre ti sin conocerte, hay momentos en los que somos humanos y tengo inseguridades igual que todos. Y cuando te dan en el punto que te duele, es bien complicado. ¿Cuál es el punto? Es algo que pocas veces comento y creo que a lo mejor lo debería de utilizar como un arma para inspirar a otras personas. Pero para mí fue muy complicado el tema del manejo de mi peso y el controlar el cómo me veo, el aceptar cómo me veo. Cuando comencé, estaba muy delgada, cuando comencé hace cuatro o cinco años, era flaquísima. Me limitaba muchísimo, no es que no comiera nada, pero limitaba mi alimentación mucho. Y luego no podía más después de dos semanas y comía en un día lo que no debía de comer, lo que debería comer en tres, por ejemplo. Eran cambios muy raros en mi estado de humor, hasta que llegué a un punto en el que dije, no más. Estoy harta de vivir pensando en comida, estoy harta de vivir pensando en cómo me veo, en cuánto peso, en cuáles son mis medidas. A nadie le importa. Ya habiendo seguido Miss Universo, ¿cuál sientes que es la misión de una reina? Utilizar sus pasiones, lo que le gusta, su trayecto de vida para inspirar a otras personas, para comunicarlo y para motivarlos a que sean más caritativos, para motivarlos a que hagan un cambio de mentalidad. En la competencia hay muchas mujeres que tienen diferentes backgrounds, que tienen diferentes proyectos de vida y creo que es simplemente la que conecta con los jurados, que es la que conecta con la organización. Y esa parte es también muy importante y creo que es clave, el poder convivir con cualquier persona. A mí me dijo mi manager, tú ganaste por tu personalidad, porque tú llegas a un cuarto y saludas a todos y no sabes ni siquiera a qué se dedica cada quien, pero eso no te importa. Y te sientas con cualquier persona y tienes conversación. Sea quien sea la persona que esté junto a ti. Y eso es algo que siento que se fijan desde el primer día que empiezan la competencia. Me encanta porque... Oye, qué buena entrevista. Va a haber más, ¿verdad? Sí, va a haber más. Una serie que preparamos cuando viajamos a Nueva York y la verdad es importante ver la misión que ha tenido Andrea Mesa, como bien dice. O sea, podemos ver muchas veces a mujeres como lo es ella, que son guapísimas, espectaculares, y aún así lidian con inseguridades. Y efectivamente un mensaje para todas las personas que nos ven en casa. Andrea ha sido una gran reina, estoy sumamente orgulloso de ella. De verdad que sí, ¿eh? Sí, y ha puesto el nombre de México muy en alto y ha sabido hacer las cosas como es. Y lo que le espera, ahora se lo digo, ahora es que comienza lo bueno. Claro, porque ella de aquí en adelante va a tener una carrera. Me parece que como Nicóloga le ve muy bien porque también es muy abierta y conecta con la gente. Además que si quiere ser actriz también. De todo. Tiene muchas cosas para mi paisada, para esta reina de belleza. Gracias. 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 Gracias.